Dale. Una agente de la policía fue denunciada mientras tomaba cocaína. Esto ocurrió ayer, en la madrugada del martes, alrededor de la 1 y 30 de la mañana. Aparentemente, esta mujer policía que estaba en funciones, que tenía su arma reglamentaria, que tenía uniforme, baja a esta estación de servicio ubicada en avenida Sabatini, esquina El Escorial, donde pide ir al baño. Cuando va al baño, aparentemente, en el baño toma algún tipo de sustancia, es denunciada a través de una llamada anónima, al 911, en que esta gente, aparentemente, había tomado algún tipo de estupefaciente dentro de la estación de servicio. Inmediatamente, se da aviso a los móviles del sector, y se decide detener a uno de los móviles, que estaba a cinco cuadras de este lugar. Iba acompañado por otra gente que manejaba. En el momento de la requisa, esta mujer da a conocer, cuando saca de su bolsillo, un billete de 100 pesos y dentro del billete una sustancia. Aparentemente, cocaína hasta el momento. Se la lleva hasta la Fuerza Policial Antinarcotráfico, donde ahí se hacen, justamente, test correspondiente. Y, claro, era cocaína, un gramo punto tres, aproximadamente, luego análisis, en lo cual también le dan sangre, cocaína y marihuana. Hablamos con el fiscal de la causa, Carlos Cornejo, que nos decía esto al respecto. Gracias. 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 Gracias.